La fundadora de la obra social Jesús Nazareno en Nerva, Luisa Sosa Fontenla, y Julia Rufo Alcaide, protagonista de la novela Nunca faltaron flores, de Carmelo Rufo, recibirán a título póstumo los nombramientos de hija predilecta e hija adoptiva, respectivamente. Se trata de la máxima distinción honorífica que concede el Ayuntamiento de Nerva en base a su reglamento de honores y distinciones. Para el instructor de los expedientes y concejal de Cultura Isidoro Durán, con estas nuevas distinciones se hace justicia a las destacadas cualidades personales y méritos contrayentes por ambas mujeres, en especial por sus servicios en beneficio de las personas más desfavorecidas y necesitadas, sobre todo en tiempos convulsos, marcados por todo tipo de calamidades. Bueno, sí, existe en este reglamento de honores y distinciones, además de las torres, que es el galardón que se da todos los años. Existen también dos figuras que serían las de primer nivel, las de máxima distinción que nuestro ayuntamiento da, que son las dos equiparables y la única diferencia es haber nacido en Nerva o haber nacido fuera de Nerva. La de haber nacido en Nerva, pues se llama hijo predilecto, en este caso será hija predilecta, hemos decidido otorgársela a título póstumo a doña Luisa Sosa Fontela, que fue durante muchísimos años madre superiora del convento del asilo y fundadora de esta obra social que lleva más de 50 años dando respuesta a gente con extrema necesidad y que se ven solas y que se ven con necesidad de cuidado permanente. Es una obra callada, sorda y tan consolidada en nuestro pueblo que yo recuerdo desde chico escuchar la limona de las ancianas y toda la gente salía y demás. Entonces, es una obra que más allá de los aspectos religiosos y demás, que cada uno puede tener, que yo creo que pertenece a la esfera personal, creo que lo que han hecho en Nerva es digno de reconocer y digno de reconocer con los máximos galardón o con la máxima fuerza que pueda el ayuntamiento. Entonces, en este acto queremos reconocer a doña Luisa Sosa como hija predilecta de Nerva. Y también, no querríamos dejar pasar la oportunidad, aprovechando que se ha presentado un libro que habla de su biografía y que cuenta la historia que ha publicado su nieto, a doña Julia Hierro Alcaide, que es natural de Higuera de la Sierra, y vamos a nombrarla hija adoptiva de nuestro pueblo, por la labor que durante todos esos años de la guerra y de la posguerra fue capaz de hacer. Digo, fue capaz porque había que tener mucho valor para hacer lo que estamos haciendo. Cuando había gente que estaba fusilando y que estaba matando a otros, irse a intentar socorrer a ver si quedaba alguna persona viva entre ellos, y ayudarle, llevarle comida a la gente que estaba viva por esos montes, y toda esa labor que hizo esa menuda mujer que nos vino de Higuera de la Sierra, pues el día 7 queremos reconocerla también a su familia, que creo que se podrán sentir orgullosos de que una persona, en teoría humilde, fuera capaz de hacer eso que hizo. En cuanto al galardón Torre de Nerva 2018 por elección popular, la familia Mayorga Arrayás se ha impuesto finalmente al presidente del Centro Cultural de Nerva, Francisco José Vázquez, al conseguir el 83% de los votos totales en la fase final de la elección popular de la Torre de Nerva. Se trata de la primera ocasión en la que este galardón ha tenido que decidirse en segunda vuelta, al no conseguir ninguno de la veintena de candidatos propuestos por la ciudadanía, alcanzar el 50% de los votos en la primera ronda. Tras las votaciones realizadas durante la primera semana de julio, ninguno de los 23 candidatos obtuvieron el 50% de los votos, que así es como indican las bases de la elección. Llegado el caso, se abre un segundo turno, y en estos dos se elige a la familia Mayorga Arrayás, que sacó un 40,4%, y Francisco José Vázquez Domínguez, presidente del Centro Cultural, que alcanzó un 10,6%. Dado que ellos eran los dos candidatos que alcanzaban o superaban el 10%, se llegó a una segunda ronda y que ha transcurrido desde el 8 al 14 de julio. Finalmente, la familia Mayorga Arrayás, y desde aquí mi enhorabuena, se ha impuesto al presidente del Centro Cultural, Francisco José Vázquez, con un 83% de los votos totales. Se trata de la primera ocasión en la que este galardón ha tenido que tener una segunda vuelta para que podamos discurrir y saber en quién recaía. Les comento, las familias Arrayás son unas familias por todos conocidos en Nerva. Son seis miembros que decidieron en el 2015 participar en el programa de acogidas de menores de la Junta de Andalucía, que la Junta de Andalucía en realidad pone a disposición de los unubenses a través de las asociaciones Alcore para ofrecer un hogar de los menores andaluces que lo necesitan. Gracias a este programa, familias como los Mayorga Arrayás acogen en su seno a niños y niñas que están desprotegidos y junto con estas familias pueden disfrutar de la estabilidad y de las cosas que podemos tener todos hoy día a día. En una medida solidaria que busca normalizar la infancia de estos pequeños que han sufrido situaciones negativas para su desarrollo. En esta elección han podido participar todas aquellas personas mayores de edad con una vinculación a Nerva, bien sean por razones de nacimiento, de trabajo, de lazos familiares, como he dicho, residiendo, empadronados. Para esta ocasión y desde siempre las herramientas que la radio municipal y la televisión han ofrecido ha sido sus teléfonos, ha sido a través de Facebook, a través de WhatsApp, cualquier persona que haya querido participar tanto de forma anónima como de forma pública lo ha podido hacer a través y es algo que ha sido bastante público. Este galardón, al igual que los concede directamente el Ayuntamiento en sus diferentes modalidades, pretende reconocer la labor de todos aquellos vecinos y colectivos que ayudan a engrandecer el buen nombre de nuestra localidad, nuestra localidad minera, desde su más variada faceta y ámbitos sociales, dentro y fuera de sus fronteras locales. Así como el de otras personas e instituciones de la cuenca minera, que aún no siendo de la tierra, igualmente han destacado por su estrecha colaboración con la localidad. Con esto nada más tengo que decir, darle mi enhorabuena a esta familia, a la familia Mallorca Arrayaz, que como veremos el día 7, los tendremos en nuestra exaltación del Día de la Villa, otorgándole dicho premio de la Torre Popular 2018 y cómonos también, mi enhorabuena a todas aquellas personas que han sido candidatos, razón de más para pensar que son personas que trabajan por el pueblo y que hacen que nuestro pueblo sea algo importante en sus corazones para el resto del mundo. Estamos agradecidos también al pueblo de Nerva y a todas aquellas personas de vinculación a ella por hacer un año más que nuestra torre sea posible. El Ayuntamiento de Nerva entregará esta distinción popular junto a las torres de Nerva individual y colectiva concedidas en junta de portavoces al veterano futbolista del Nerva Club de Fútbol y monitor de la Escuela de Fútbol Base, José Luis Torres, por su labor deportiva y social, y a la hermandad de nuestro Padre Jesús de Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor por su trabajo en la preservación de las tradiciones. Bueno, las torres de Nerva este año, como sabéis, existen tres tipos de trofeos que se otorgan todos los años de galardón. El primero es a título individual, que ha sido reconocido José Luis Torres Zamorano, que es un colaborador tradicional y clásico de la Escuela de Fútbol de Nerva, que lleva varias décadas formando a niños en el camino del fútbol desde muy pequeño, y yo creo que es un galardón merecido, porque en los últimos años la votación popular siempre había sido un candidato, siempre había gente que lo proponía, y había gente que le estábamos agradecido porque es una de estas personas que de forma altruista presta su tiempo a colaborar con los demás, a enseñar a los niños, y no solo le transmite técnicas de fútbol y cómo se juega el fútbol y demás, que sería lo lógico, le transmite valores, le transmite amor por este deporte. Entonces yo creo que es un galardón merecido a una trayectoria de colaboración que este hombre lleva desarrollando a lo largo de varias décadas. ¿Y luego el segundo galardón? El segundo sería el atítulo colectivo. Este año hemos decidido, esto se intenta hacer por consenso, con el resto de grupos políticos con representación municipal, y ha sido para la hermandad del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor, que como sabemos es una hermandad con una instauración ya de tres décadas a nuestro pueblo, que lleva más de 30 años y que está procesionando ya dos días, que tiene tres figuras, y que la verdad ha conseguido despertar un sentimiento por la Semana Santa en mucha gente y un fervor por este tipo de manifestaciones religiosas que es digno de reconocimiento. Más allá de las creencias de cada uno y demás, yo creo que tiene un valor cultural de preservación de la tradición y de patrimonio de nuestro pueblo importante. Entonces es justo reconocer a la voz de la hermandad y sobre todo ahora en una época de transición, de cambios y demás, creo que merece además sacar un grupo joven que está trabajando también por lo que ellos creen que tienen valor. Entonces creo que es de justicia reconocer estos 30 años, tanto a la directiva actual, a la hermandad, perdón, a la Junta de Directiva, como a todas las hermandades que han existido durante este tiempo. ¿Cuál ha sido el criterio que habéis llevado los distintos grupos a la hora de elegir estos galardones? Mira, la sistemática, te digo, más allá de que la reglamentación de cualquier comisión tenga que respetar las mayorías lógicas de la corporación municipal, de cómo está constituida nuestra corporación, yo en mi mandato, y esta es la cuarta decisión, siempre he intentado que esto sea por consenso, de que poner los argumentos que apodaba cada uno, normalmente siempre hemos repetido a algunos de los candidatos y nunca ha habido problema, alguna vez ha habido más dificultades para encontrar ese consenso, pero nunca ha querido el hacer valer la mayoría nuestra, porque no tiene tampoco mucho sentido, porque al final, si tú haces valer la mayoría, otorgarás el galardón, pero siempre cuando dejas a alguien con la sensación de que ha perdido en el camino, estas cosas no son agradables y más para lo que es, una decisión política puede tener el respaldo de la mayoría, pero cuando es una decisión de un galardón, de un reconocimiento, creo que a la persona a la que se le otorga lo que le gusta o lo que más valora es que ha sido por consenso, entonces eso se procura siempre y deliberamos, normalmente ya nos conocemos y sabemos cómo somos y yo creo que en una sesión siempre hemos llegado al acuerdo, no hay problema porque toda la gente que se proponen son dignas, si no, no se traían a la mesa y ya te digo, cuando nos juntamos con los portavoces, pues cada uno hizo sus propuestas, llegamos a estos acuerdos y son decisiones consensuadas. Y bueno, y no quería dejar pasar la oportunidad de reconocer también y de agradecer y de felicitar a la familia Mayorga Rayá, aunque mi compañera Pilar haya hablado de este premio en concreto, de la elección popular, pero sí me gustaría trasladarle mi enhorabuena, en mi reconocimiento a esa familia que también de forma altruista y de forma generosa, generosa, es capaz de acoger niños que están en situación de necesidad y darle un hogar temporal o un sitio y darle cariño y darle un calor que esos niños seguramente no tendrán en su vida. Entonces me gustaría reconocerlo, creo que este año los galardones son bastante merecidos todos y creo que el día 7 será un día de emociones y de disfrutar de ese momento, de ver esas caras de felicidad y de esa sensación de que hemos hecho bien lo que hemos hecho. Todos los galardonados recibirán sus distinciones el próximo 7 de agosto, coincidiendo con la festividad de la Villa de Nerva, en el acto de exaltación en el que los nervenses celebran su emancipación de Zalamela Real en 1885. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!